Música Música ¡Esa muertecita Pamelita! ¡Esa muertecita Pamelita! ¡Uy! ¿Dónde están los hinchas Pamelita Garcola? ¡Y un poco me levantan esos bracitos! ¡Todos! ¡Todos! ¡Arriba! 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 ¡Ainamos! ¡Ainamos! ¡Aquí está tu público Pamelita! ¡Eso! ¡Aquí está tu gente! ¡Los que te quieren! ¡Los que te aplauden en cada escenario! ¡Con el gallino sincero aquí está tu público! ¡Aquí está tu gente Pamelita! ¡Gracias a la gente de Marco Jauja! ¡Guacayo Tarma Cerro de Paso! ¡Bienvenida! ¡Bienvenida al escenario! ¡Pamelita Garcola! ¡Hola! A ver, palúdan al micrófono principal Un poquito más por favor, súbelo un poquito más a la primera voz ¡Un poquito más de salida por favor! ¡Bailamos! ¡Bailamos! ¡Arriba la bracita! ¡Y todos, todos, todos arriba! ¡Los brazos! ¡Arriba! ¡Los brazos! ¡Arriba! ¡Los brazos! ¡Arriba! ¡Salud, salud! ¡Eso! ¡Vamos a bailar a gozar en esta noche maravillosa! ¡Celebración total de aniversario! ¡Llegó! ¡Llegó la hora cero! ¡Llegó! ¡La vueltecita, la vueltecita! ¡Llegó Pamelita Garcola! ¡Es tu aniversario número cuatro! ¡Y el pueblo peruano te dice presente! ¡Una vueltacita! ¡Una vueltacita, mamalita! ¡Para la cintura, la mollera! ¡La cintura, la mollera! ¡La cintura, la mollera! ¡Eso! ¡Sí, así! ¡Dónde está la familia hermosa de Jalza! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Arriba, Jalza Marco! ¡Aquí está tu máxima representante! ¡Los vacancitos de Acobamba! ¡Uh! Nayeli, no te había reconocido. ¿Qué estás comiendo? ¡Tama, chibola! ¡Qué más! ¡¿Cómo dices?! ¡Los padrinos se preparan! ¡Los padrinos se preparan! ¡Muchas gracias! ¡La primerísima! ¡Los padrinos! ¡Hey! ¡Bienvenida, Pamelita! ¡Dónde están los aplausos! ¡Que se sientan los aplausos, cariño! ¡Fuerte los aplausos, por favor, Pamelita! Un placer enorme de estar en esta noche contigo. Celebrar tu aniversario y a la vez celebrar tu anamástico. Queremos agradecer a todas las personas y a todo el cuerpo humano que ha trabajado en ese proyecto tan importante y tan esperado como es hoy, domingo 18 de septiembre, para poder celebrar tu aniversario. ¡Bienvenida y feliz aniversario! ¡Feliz cumpleaños, Pamelita Barzola! Gracias, Aldito, Claudita, por el día de hoy. Muy buenas noches a todo el público que hoy nos está acompañando en este día tan especial que es nuestro cuarto aniversario y cumpleaños a la vez. Muchísimas gracias a todas las personas, amistades, padrinos, familiares que el día de hoy nos acompañan. Gracias a nuestro divino creador por darnos un día más de vida para poder cantarles y brindarles lo mejor de nuestras canciones. Muy agradecida con todos ustedes, a cada uno de los conjuntos, al club de fans de Pamelita, Madrina y Emisita, Nancy. ¿Dónde está el club de fans? ¡Arriba, arriba, los bracitos! Para Michina, preciosa. Para cada uno de los integrantes el día de hoy que nos acompaña. Maricruz, salud, mami. El día de hoy vamos a brindarle Primicias 2022-2023. Con mucho cariño para toda la linda gente de Llanamarca, la linda gente de Huancayo. ¿Dónde está la gente de Llanamarca? ¡Arriba, los bracitos! ¿Dónde está Llanamarca? No los veo. Para la familia Barzola, con mucho cariño. ¡Listo! Llamamos a los padrinos. ¡Listo! Pamelita, pero antes, como se debe toda ceremonia protocolar e importante, vamos a cantarle a Javi Verde en esta noche maravillosa. Y queremos que el público nos acompañe, por favor. El público que el día de hoy respalda a Pamelita Barzola. Vamos a cantar desde Javi Verde y aniversario. Muy bien, primero aniversario, luego el Javi Verde. ¡Listo! Muy bien. Si por ahí hay tortita, puede entrar a tortita también. Ok, vamos, primerísima, nueva Folclórica Perú. Con el aniversario, chicos. ¡Suenalice! ¡Arriba, Huancayo! ¡Levanten los manitos arriba! ¡Arriba, arriba, 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 los bracitos! ¡Juntos! ¡Levanten los globitos, ¿sabes? ¡Levanten los globos arriba! ¡Y hacemos las solitas! ¡Levantando los brazos! ¡Feliz aniversario, Pamelita Barzola! ¡Solita, solita, solita, solita! ¡Eso! ¡Arriba, la bracito, la gente de Marco! ¡Dónde está la gente de Jauja! ¡Gracias, Jauja! ¡Huancayo! ¡Huancabelita! ¡Ayacucho, Carma, La Oroya, Cerro de Vasco! ¡Dónde están los conjuntos campeoneros para Progreso Guaribamba! ¡Ajá! ¡Hacemos labiar los globitos, a ver, los globitos, señores! ¡Y el que se sienta es el cariño! ¡Yunkis de Huatratuque, ¿dónde están? ¡Es el cariño sincero! ¡Es el cariño del público! ¡Es el cariño de todas las amistades! ¡Hoy te dicen presente, Pamelita Barzola! ¡Y a la Barza! ¡¿Dónde están las familias de Marga? ¡Eso! ¡A ver, a ver, acompañada con los bracitos arriba, los globitos, señores! ¡Salud, salud! ¡Arriba, barza! ¡Y dónde está la cervecita! ¡Lioncito Barrido, eres tú o no! ¡Lioncito Barrido, salud! ¡Lioncito Barrido, salud! ¡Lioncito Barrido, salud! ¡Lioncito Barrido, vaso lleno, por favor! ¡Yo no te he conocido, sí! ¡Palmitos arriba! ¡Palmitos arriba! ¡Lioncito Barrido, salud! ¡Y ahora sí! ¡Vamos a hacer tres urnas por el aniversario de Papelita Barzola! ¡Iji! ¡Ro! ¡Iji! ¡Ro! ¡Iji! ¡Ro! Los aplausos por favor, los aplausos para Pamelita Barzola, feliz aniversario. Y hoy, hoy celebramos doble motivo, doble motivo, Claudia, hoy está el aniversario y la vez, está el cumpleaños, Pamelita Barzola, así que, vamos con el candidato de maestros de la orquesta, la primerísima nueva folclórica, Perú. Adelante muchachos, por favor, vamos profe. ¡Vamos a cantarlo! ¡Vamos a cantarlo! ¡Vamos a cantarlo! ¡Arriba, arriba los lomitos! ¡Arriba todos, arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba los lomitos! ¡Arriba, arriba los lomitos! ¡Vamos, Claudia, cántalo! 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 Que contigo cumpliendo hasta el año de fin Porque Pamelita Barzola nos va a regalar unos cuantos éxitos Mientras ella va cantando Padrino por favor camino al escenario La primerísima nueva folclórica Perú Maestro es re menor Parranditas Vamos a lanzar Parranditas Con todo el cariño para toda la linda gente que nos acompaña el día de hoy Primicias 2022-2023 Vamos a corear las canciones Para todos esos traicioneros Pero lo vamos a cantar todos ¿Dónde están los traicioneros? A ver las chicas señalen al traicionero de su grupo Señalen al traicionero de su grupo O abrázalo en todo caso Ya vamos a saber quién es el traicionero ¡Listo! Nos viene cantando entonces Pamelita Barzola señores Padrino por favor deben estar listos Con todo el cariño, con todo el amor Padrino se prepara Yo quiero preguntar ¿Dónde están las chicas solteras? ¡Arriba! ¡Arriba las chicas solteritas! Mamacitas Cero kilómetros ¿A quién soy? ¿A quién soy? Yo pregunto ¿Quiénes mandan en esta noche? ¿Los varones o las mujeres? ¿Quiénes mandan en esta noche? ¿Los varones o las mujeres? Sí, sí, sí Si las mujeres mandan ¡Una bulla fuerte! ¡No pasa nada! Chicas, chicas, ¿qué pasa? ¡Los varones por favor! ¡Machos alfas! ¡No me van a quedar mal! ¡Los varones un silbido! ¡Arriba los varones! ¿Cómo se puede verlo con Claudia? Encima las mujeres ¡Encima las mujeres, como siempre ¡No hay azul, medio verde! ¡Moradito! ¡Liso! ¡Ola sí! Vamos a continuar muchachos Orquesta primerísima Nueva Folclórica Perú Carlitos, por ese lado Apóyanos por favor con los padrinos Muy bien, vamos adelante maestros Se van acomodando a los padrinos Vamos a cantar esta primicia que dice Ahí es el club de fans ¡Vete! ¡Lárgate de la vida! ¡Muy bien! ¡Y arriba los bracitos! ¡Y arriba los bracitos! ¡Y arriba los bracitos! ¡Eso! ¡Eso! ¡La manchita va a ser leve! ¡Y los brazos arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Ey! 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 La cintura, la cintura, la cintura, la cintura, la cintura, la cintura, la cintura ¡Dios mío! ¡Fuidando todos, bailando! ¡Cintura! 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 ¡Abajo, abajo, abajo! ¡Ahora sí! ¡Lo cantamos, lo cantamos! ¿Cómo dice, cómo dice? Hoy viene si me pides perdón por tu tensión Mi amor, los pies y tu dueño No importa tu amor ¡Y todos vamos a cantarlo fuerte! ¡Fuidando todos, bailando y yo no insistas No quiero verte papá Los santiagueros se volvieron parranderos Vete Vete Lárgate de mi vida No te quiero ver más Ay, ya tengo un nuevo amor Uy, ya no te necesito Uy, que suban los padrinos Padrino, por favor, camina al escenario Arriba las salucinas Arriba las salitas Arriba las salitas Arriba las salitas Vámonos, yaquinos, salud Lila Pacheco Es con Barzola Normita Campos Ronald Otero Ay, ay, ay Ahora sí Hoy vienes y me pides Perdón por tu extensión Mi amor y al pie Mi dueño no me importa tu amor No me juegues y amicistas No quiero verte jamás Mi corazón ya no te quiere Adiós, siguenos No me juegues y amicistas No me juegues Non me juegues y amicistas No 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 quiero volverte, no quiero verte, nunca jamás La verdad que desaparece, no quiero verte, nunca jamás Que se vaya a donde Nayeli Hoy te toca a ti, llorar como yo Hoy te toca a ti, sufrir como sufrí Hoy te toca a ti, llorar como yo Hoy te toca a ti, sufrir como sufrí Saludos, Illusion System Music Richard Valle, salud Ay, salud, un poquito la salida Urbano Rosado Arriba los algaros, arriba los algaros Arriba los algaros, arriba los algaros Zapadeadito, zapadeadita Los padrinos por favor, carrito Zapadeadito, zapadeadito, zapadeadito Los padrinos por favor, a ver, vamos con los padrinos Que suban al escenario padrinos Vamos Pamelitos Zapadeadito, zapadeadito, zapadeadito Padrino Jorge Laureano ¿Dónde está mi padrino Jorge? No lo veo Arriba los padrinos, arriba todos La familia Laureano En esta noche La familia Bucha Caparena Guasicletcha Vamos padrinos Familia Bucha Caparena, gracias Arriba los brazos Arriba los brazos Ay, ay, ay Ay, ay Y Jessica Ajá 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 Los demás padrinos por favor ¿Dónde están los padrinos? Llegó el cancelo de la orquesta Pamelita Gracias padrinos, gracias Jóvenes empresarios Que hoy apuestan por la calidad Y por el talento artístico de Pamelita Barzola Los demás padrinos A ver por favor el escenario Suban los padrinos A ver que suban los padrinos Los padrinos El escenario Arriba Carlitos viene bien A ver por favor Aceleramos, aceleramos ¿Dónde está la gente que quiere mucho? A Pamelita Barzola Con Joni Joni Barzola Cuéntame Se viene el padrito Ronald Otero Ronald Otero Ingresado Invento Gocento Ronald Otero ¡Qué distante! A ver Ronald Una vuelticita Una vuelticita Una vuelticita Una vuelticita Con Ronald ¡Tú Ronald! ¡Tú Ronald! ¡Tú Ronald! Ronald Otero Edith Campos ¡Ay, ay, ay! La fotito, la fotito A ver ¡Qué bonito! Se viene el conjunto ¡Señor Agonía de Limpias! ¡Los míos! ¡Señor Agonía de Limpias! ¡Presente su aniversario, Pamelita! ¡Adelante, papá, por favor! ¡Adelante, señor Agonías de Limpias! ¡Y ahí está el presidente! ¡Llegamos su sobrecerrado! ¡Muchas gracias, señor Agonía de Limpias! ¡El conjunto de toda la vida! ¡De Pamelita Barzola! ¡Gracias, gracias! ¡Muchas gracias, papi! ¡Gracias, gracias! ¡Se viene el padrino ¡Bellén Hidalgo Barzola! ¡Familia Hidalgo Barzola! ¡Adelante, papi, adelante! ¡A ver, bailando, bailando! ¡Bailando! ¡Gosando! ¡Bailando! ¡Gosando! ¡Eso, eso! ¡Las entrega de un sobrecerrado! ¡Entrega de un sobrecerrado! ¡Bailando! ¡Para ti! ¡Para ti, Pamelita Barzola! ¡Uy! ¡Alegría, alegría! ¡Se viene la madrina Yanina Rastiri! ¡Madrina Yanina! ¡Leo Camargo! ¡Ahí está la madrina! ¡Para mi Rosario, precioso! ¡Con mucho cariño, mamita linda! ¡Gracias! ¡Gracias por el cariño incondicional en esta noche! ¡A nuestra dulce Marcañita de Oro! ¡Gamelita Barzola! ¡Se viene el padrito ¡Johnny Barzola y esposa! ¡Vamos, Don Johnny! ¡Adelante, por favor! ¡Don Johnny Barzola y esposa! ¡Al estilo Yanamarca! ¡Jauga! ¡Mami, una guapeadita, una guapeadita! ¡Guapea, guapea! ¡Don Johnny, usted guapé! ¡Hasta la próxima vez! ¡A la familia Barzola! ¡A la provincia Barzola, un cariño, muy querido! ¡Que yo le quiero bastante a ella! Muchas gracias Don Johnny Don Johnny Varsola Don Johnny Varsola Se viene el padrino Ignacio Rivera Y esposa Muchas gracias Johnny Varsola y esposa Cambiamos los padrinos a ver Ahora si ahora Gracias mami Gracias gracias Dale 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 Bailando el padrino Ignacio Rivera Ahora si Adelante padrino Ingresa con su sobre cerrado Uno ¡Ey! ¡Sí! Y dos Arriba 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 Se viene la madrina Medali Vila Quinto La solterita Más buscada Por los santiageros Soltera ¿Tú crees? Señora ¿Cómo está? Buenas noches Medali Vila Que gracias la madrina A ver Se viene la madrina Janina Pizarro Janina Pizarro Janina Pizarro Janina Pizarro Eso si Ahora si Eso si Ahora si Muchas gracias Janina Pizarro Gracias mami Gracias Regresamos Marina Ingresa Ingresa Ahora si Regresa la madrina Adelante por favor Ahora si Con mucho cariño Para ti Papelita Barzola Feliz aniversario Es el cariño De los paridos Es el cariño De tu gente Papelita Barzola Ahora Eso ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Eh! 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 Báilalo Gózalo Suavecito Estudio Virtual Peter Belli Es lo mejor Es el evento Se viene el padrino Urbano Rosado Y esposa Janina Barrera Ingresa Ingresa La gente Janjayo Jauja Urbano Rosado Janina Barrera Bailando A ver Como la promotora Arriba Arriba Lugrazos Arriba Lugrazos Arriba Mil Dos mil Tres mil soles Muchas gracias Padrino Hay a cuatro Gracias La fotito Resetida Por favor La fotito Gracias Urbano Rosado Y Anina Barrera Arriba Sanjayo Jauja Aldo Se vienen Los padrinos Se vienen Jimmy Yohan Y Kevin Priseño Barzola Dale 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 Esa Vueltecita Esa Vueltecita Esa Vueltecita Es una carrera Difícil Pero no imposible Aquí estamos Adelante Disfrutando De tus inicios De tus primeros pasos Como artista Y el público Coruano Te dice presente Se viene El padrino Jonathan Purita Y regresamos Papi Y regresamos Eso Bailando Gozando Bailando Gozando Ey 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 Pedro Barzola Padrino Por favor Que ingresen Los padrinos Pan pan Y ahora Y regresamos Y aquí Hasta Ruito Y Salve Y regresamos Y regresamos La gente De Pampa Ay 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 La foto Reflectiva Contigo Pamenita Barzola Gracias Gracias Aureo Y Salve Gracias Y los demás Padrinos ¿Dónde están Los dos padrinos A ver Los padrinos Que falten Por favor Para poder Culminar Ya con la parte De la ceremonia Padrinos Que falten Para poder Culminar Con la ceremonia Por favor Eso Dale, dale, dale Gracias Gracias a la Orbeza La primerísima Nueva Folgloria En Perú ¿Dónde está Esteban Cance? Uy Ahora Eso Eso Mientras canta Mientras canta Que ingrese Y ya está Con nosotros El padrino Pedro Barzola Y esposa Florinda Isidro Padrino A saber lo que Faina Por favor El padrino Pedro Pedro Barzola Vamos ahí Vamos ahí Los padrinos Por favor Ingresamos Papi Ingresamos Ingresamos Eso Carlitos Tumba 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 Ey 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 Dale, dale Dale Eso Sí Eso Sí Muchas Gracias Gracias Los padrinos Se abrazan Profe Bailando Gozando Eso Sí Eso Sí Y ahora Ahora Qué bonito Qué bonito Qué bonito Qué bonito Muy Crescita Muy Crescita Ahí está Ajá Arriba La lista Fuente De Guadalio Boca Carino Procede Eso Sí Señor Ahí está Pamelita Pamelita con la hora, ya se vienen muchos más artistas. Vamos a cantar este temita. ¡Arriba los solteritos! ¡Arriba los besitos de todos los solteros! ¡Está milagro! ¡Estoy buscando un solterito! ¡Ahí están los vacancitos de Guaribamba! ¡La linda gente de Guaribamba, Huacrapuquio, Breña, la linda gente de Concho, Tunamarca, la familia Hidalgo. ¡Vamos, maestros! ¡La primerísima nueva folclórica Perú! ¡Así es! ¡Arriba los bracitos! ¡Y dos! ¡Levanta la manito! ¡Eso! ¡Jorge Laureano! ¡La bandilla Laureano! ¡Arriba! ¡Kimberly! ¡Jonia Laureano! ¡Estilo! ¡Canto! ¡De tu dulce! ¡La bandilla! ¡Marquenita de oro! ¡Esteban Sánchez! ¡Famelita! ¡Famelita Barzola! ¡Y aquí está la familia Caucha! ¡Dónde están los hermanos Esteban Sánchez! ¡Guito Landeo! ¡Gracias, Pocky! ¡Gracias por el cariño! ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Arriba los bracitos! ¡Eso! ¡Cintura, cintura, cintura, cintura! ¡Muévete, muévete, muévete, muévete! ¡Eh! ¡Eh! ¡Abajito, abajito! ¡Abajito, abajito! ¡Abajito! ¡Ahora! ¡El club de Juárez de Pamelita Barzola! ¡Lo cantamos, chicos! ¡Juan Cayo! ¡Cantamos, chicos, arriba! ¡Escúchalo! ¡Dame un minuto, mi amor! ¡Uy! ¡Jugo! Solo un momento, dame, por favor ¡Y un minuto! ¡Quiero olvidar tu amor y sacarte de mí! ¡Fira, cómo lo dice! ¡Dame un minuto, mi amor! ¡Arriba! Solo un momento, dame, por favor ¡Quiero olvidar tu amor y sacarte de mí! ¡Y dos, dos, dos! ¡Por eso me iré lejos, lejos, lejos! ¡Para no recordar tu amor y sacarte de mí! ¡¿Cómo lo dice, cómo lo dice?! ¡Por eso me iré lejos, lejos, lejos! ¡Para no recordar tu amor y sacarte de mí! ¡Lóigalo, áigalo! ¡Llano Progreso, Baribamba! ¡Llano Natal, salud! ¡La familia Hidalgo! ¡Vamos, Rone Lotero! ¡Salucito! ¡Los fuertes Barzola! ¡Eso sí! ¡Lo cantamos, chicas! ¡Yo quiero escucharlo a todo el público! ¡¿Cómo lo dice?! ¡Dame un minuto, mi amor! Solo un momento, dame, por favor ¡Por favor! ¡Quiero olvidar tu amor y sacarte de mí! ¡Lon Jari de Huancayo! ¡Dame un minuto, mi amor! ¡Fuerte! Solo un momento, dame, por favor ¡Quiero olvidar tu amor y sacarte de mí! ¡Por eso me iré lejos, 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 para no recordar tu amor y sacarte de mí! ¡Lon Jari de Huancayo! ¡Por eso me iré lejos, 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 para no recordar tu amor y sacarte de mí! ¡La familia Tumialán! ¡Con cariño! ¡Con cariño! ¡Eso es el más! ¡Primicia 2022-2023! ¡Me iré lejos! ¡Melodías de la primerísima nueva folclórica Perú! ¡Y así te canta! ¡Pamerica Barzola! ¡Heiro, mamá, no, 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 no! ¡Oh! Que el 바�e no me paras ¡Eso! Portando el daño que ha sido hecho ¡Díselo, díselo! Un día cuando, no, 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 no! ¡Heiro, muy tarde, no, 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 no! ¡Por qué ya no habrá reír! ¡No, no, no, no! ¡Heiro, mamá, no, 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 no! Por todo el daño que has hecho Un día me acuerdo Que quiero muy tarde Porque ya no habré Vamos a bailar Bailando 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 Arriba el abracito Gracias a todos Y el estilo verde Y ahí vienen los regalos La familia Damián Ay, ay, ay Desde Pachascucho Para mi Araceli preciosa Gracias mami por estar el día de hoy El club de Falsa Pabelita Y de Visita ¡Buy pesita! Vamos a ir con la sinaza Algunos padrinos que falten Pueden venir al escenario Vamos a mandar El éxito, Aldo ¡Ay, cochinete! ¡Salud, hijo! ¡Bete! ¡Bete! ¡Bete al escenario! Pero lo vamos a cantar todos Día que pasa llega el recuerdo De momentos en los que un día vi Como quisiera que fuera un sueño Una simple mensaje ¡Cállalo Pabelita! Cada día que pasa llega el recuerdo De momentos en los que un día vi ¡Cállalo Pabelita! Como quisiera que fuera un sueño Una simple mensaje ¡Cállalo Pabelita! Me niego a creer lo que me hiciste Me niego a creer lo que me traició ¿Cómo pudiste herirme? Si sabías de tomar ¿Cómo duele? Me niego a creer lo que me hiciste Me niego a creer de tu traición ¿Cómo pudiste herirme? Si sabías de tomar ¡Eso! ¿Cómo pudiste ¿Cómo? Burlarte de este amor sincero Por favor ¡Vete! ¡Ya no te quiero mal! ¡No! ¡No, no, no, no! Melodías De los rastros Supersentimientos del Perú ¡Se pide una oportunidad! ¡Por favor! Cada día que pasa llega el recuerdo De momentos en los que un día viví Como quisiera que fuera un sueño Una simple mensaje ¡Y gozo! Cada día que pasa llega el recuerdo De momentos en los que un día vi ¡Juma! Como quisiera que fuera un sueño Una simple mensaje ¡Lo nuevo, nuevo, nuevo! Me niego a creer lo que me hiciste ¡Sí, señor! Me llegó a creer de tu traición ¡Ahora! ¿Cómo pudiste herirme? Si sabías de tomar ¡Juma! Con cariño Para la agrupación santiaguera Señora Galía del India Papelita, viene la madrina Yuri Carguancho ¡Madrina de grande, por favor! Cada uno de mis tíos La familia Barzola y Rosales ¡Gracias, mamita Lina! Una vuertecita más Una vuertecita, otra vuertecita ¡Seguimos! ¡Presentando este éxito! La familia Carguancho La familia Carguancho La familia Carguancho A todo el público La arrolladora nueva orquesta Por favor, camino al escenario Y ya tienen que estar al pie del escenario Juan Carlos, por favor, chicos ¡Vueltecita! ¡Nos vamos bailando! ¡Bailando! ¡Gosando! ¡Bailando! ¡Gosando! La primerísima La primerísima nueva ¡Ahí, ahí, ahí ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Lamper solo para ti!